No estamos tan mal frente a América Latina, solo que América Latina es un desastre. No, es un desastre. O sea, hace 40 años Asia Emergente pesaba 7%, América Latina pesaba 22%, ahora las cifras se han invertido. América Latina está corriendo el riesgo de pasar a ser casi irrelevante. Esa es una tragedia y muchas veces nos consideramos bastante importante. En México, Humboldt dijo que México es un mendigo sentado a una montaña de oro. Acá la frase de Raimond dice que un mendigo sentado a un banco de oro. Pues todos los países tienen frases semejantes. La verdad es que no estamos sentados a un banco de oro, es el esfuerzo que tenemos que hacer todos los países para hacer adelante. Los países más ricos, hay que recordar, Singapur, Japón, Suiza, Corea, no tienen recursos naturales. Y se han hecho realmente a base de su esfuerzo.